100 años de teología liberadora al servicio de las comunidades, las organizaciones y los pueblos de toda América Latina y el Caribe. 100 años de pedagogía para la transformación social. Una institución a la cual yo le debo muchísimo. Ha sido siempre una polifonía de personas, de culturas. La UVL ha pasado por una evolución como toda institución y como toda la realidad histórica. El conocimiento es algo que tiene que atravesar lo afectivo y que tiene que verse en el quehacer posterior. Si la teología es un ejercicio simplemente intelectual no tiene sentido. La labor teológica tiene que tener esa veta de praxis transformadora. ¡Suscríbete al canal y activa notific